Pues les cuento que tras las declaraciones de Alejandra Guzmán al asegurar que su hija Frida que Frida estuvo en un hospital psiquiátrico para comprobar que no sufra de ningún trastorno mental esto pues digamos echaría abajo las teorías de que Frida miente e inventa por otro lado el programa Suelta la Sopa dio a conocer que los abogados de Frida presentarán ante las autoridades audios, conversaciones y hasta fotos de las heridas que aparentemente le hizo Alejandra Guzmán a Frida en una pelea en 2017 donde ella te contó Guz que ahí se produjo la ruptura de su relación son imágenes muy fuertes que muestran a Frida según nos cuentan con rasguños, moretones, varias agresiones físicas y bueno a juzgar por las fotos Frida se llevó la peor parte al menos así lo narró a conocer que pues después dicen que su mamá no se acordaba de lo que había ocurrido y ella dice la verdad es que ya no lo voy a soportar, yo sé que ayer ya está inconsciente cuando me empezó a jalar el pelo porque me estaba abrazando cinco minutos antes y después la golpeó, dice que la entiende porque tampoco ella es una palomita blanca pero pues que se defiende que le duele mucho pelear con su mamá y ahorita justamente estamos esperando que te conteste para ver lo del hospital psiquiátrico pues están las fotos, las acabo de ver, las fotos está llena de rasguños en todos los brazos trae moretones y si están los chats cuando ella le manda toda esta conversación al manager de Alejandra y le dice mira las fotos, mira los moretones, esto acaba de pasar, esto me lo iné, esas conversaciones y también las tiene el manager de Alejandra Guzmán, el ex manager Guillermo Carvajal Guillermo Carvajal Cuando empezó todo este problema ella absolutamente todo porque empezaba a soltar ciertos chats y ciertas conversaciones que había tenido aunque no tan fuerte como lo que estamos viendo ahora como que ella se guardó hasta que estuvo lista para contar su verdad ¿Cuál es la historia? 2017 Las Vegas, Nevada, Alejandra había tenido muy buen show la había ido muy bien, se van a un restaurante, empiezan a tomar las dos, estaban en la camioneta entonces cuenta Frida que ella se recuesta con Alejandra entonces que a Alejandra le empieza a acariciar así, le empieza a hacer piojito en el cabello y de repente le empieza a dar jalones ¿Por qué? ¿De la nada? Así me lo cuenta Frida, hasta que Frida le dice oye güey ya déjame, ¿qué te pasa? Se empiezan a pelear, el guarúa de Alejandra agarra a Frida Sofía la tenía así, entonces en el momento le dice ya, ya muere, ya me voy a portar bien, pero suéltame, suéltame el guarúa la suelta y va y se tranquea al maquillista por eso el maquillista va a declarar a favor de Alejandra Guzmán porque le puso una tranquiza Frida Sofía no me acuerdo pero imagínate también en qué estados deben estar las dos para que se suscite una pelea así Sí, o sea, traen odio acumulado ambas Oigan, y ayer entrevisté a Giselle una mujer peruana que fue íntima amiga de Alejandra Guzmán los primeros cinco años que ella estuvo en Miami y me contó ahí en de primera mano que a Alejandra le decía oye, te encargo tantito a Frida tenía ocho años Frida ahorita vengo y seis días después no regresaba por ella ¿Cómo? seis días después un día estuvo a punto de ir a dejarla en Coral Gable a la comisaria de Oigan, esta niña pues ¿qué hago yo con ella? tengo que salir a trabajar y su mamá no viene por ella y que fue a South Beach, a la Collins donde estaba el departamento de Alejandra y que le tocó, la dejaron pasar le entregó a la niña y que, palabras de esta señora Giselle Alejandra totalmente dormida, intoxicada y demás, se levanta Alejandra a quererle dar cereal a Frida se cae y se abre la cabeza entonces Frida, no te vayas mira mi mamá cómo está o sea, infancia es destino y Kenny y aunque suene broma no se vayan a reír pero la que ayer grabó un especial para el 10 de mayo con Alejandra Guzmán un especial para la televisora de la Jusco donde la estrella principal va a ser Alejandra y ella solicitó ella solicitó que no se le hiciera ninguna pregunta respecto de lo este, pues ahora sí que la polémica que tiene sobre sus espaldas sería el como que que tiene adecuado pues sí, a mí te digo por eso les dije pues tiene que terminar el contrato que tiene no se vayan a reír pero no sé si los entrevistadores hayan este, pues ahora sí que acatado de que no se le preguntara nada eso sí, ya lo desconozco ahí están justamente las imágenes donde si se ve se ve muy lastimada Frida sí, muy moreteada y también qué inadecuado que le elijan a ella esto es no sé si esto del brazo sea lo que cuentas del guarura que la detuvo yo creo que sí yo creo que sí pero pero si tú estás viendo eso también no puedes comparar el tamaño la fuerza de una persona que se dedica a la seguridad de otra porque son son chonchos o sea es gente fuerte que detenga a una niña no puede ser ve el rasguño o sea oye y Kenny me contó que un cuantos que se llama Mauricio que es novio de Alejandra en la camioneta venían de Puebla o de algún lugar no me acuerdo de dónde entonces Alejandra pues empezó a enloquecer y le empezó a tirar patadas que Alejandra hacía así pum pum o sea porque le quería romper la cara entonces Kenny se mete oye Alejandra ya cálmate le da la patada y le rompe la nariz a Kenny a quién le quería pegar primero Alejandra Alejandra le estaba pegando al que era su novio y Kenny que iba con ella se mete para tratar de calmar para apaciguar el asunto entonces las patadas le da una patada y le rompe la nariz a Kenny Alejandra pues miente lo dijo Pablo que cuando toma se pone violenta entonces pues sí está muy delicado todo y hacerle un homenaje ahorita creo que en vez de ayudarle la perjudican bastante sí yo creo que es poca sensibilidad así es no ni un homenaje ni un especial del día de las madres ay sí a mí me pareció como pues como como cosa dantesca como de broma de mal gusto sí